¡Suscríbete! 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 ¿A esto me perderías con hacer lo correcto? ¿A traerle los metapólicos? ¡Sí! Tiene que haber una denuncia para que esto se termine. ¿Este crimen qué? Son pisas que le da mi papá. Este mes fue una por semana. Bueno, ¿me quiere importa lo que hago un par de borrachos, eh? ¿Cómo ven el tráfico? Está pesado. Estamos saliendo acá de San Juanico. De acá donde hace muchos años se hizo explosión los tanques de gas. Ese muy, muy famoso, muy sonado en esos tiempos. Por acá estaban los tanques de gas que explotaron. Y ahorita hay un parque. Ahí está el parque. Jardín, donde estaba esa empresa de gas. Es un parque y conmemoración a todos los muertos. La que ya ves. Todavía sigue habiendo presas de gas. Porque creo que deben estar más controladas. En este lado, está una de las unigas. Y en este lado, pues hay unas unidades habitacionales. La unidad habitacional linda vista, decía. Y en el cerrito, pues también llena de casas. El San Juan es Guatepeca. Mejor concepto como San Juanico. Muchos camiones de gas. Vienen a llenar sus tanques. Allí atrás, de la otra vez, nos habían pegado la pipa de gas. Que venían borrachos los tipos. Era ahí atrasito. Y esta gasolina siempre está llena. Yo creo que debe estar barata o no sé. Creo que sí. Una vez pasamos, necesitamos más barata. Unos cuantos centavos. Menos. Yo, pues soy Lucas. Saludamosme. En la gran ciudad de México. Acá en San Juanico. Vamos allá para el centro. Hacer la última encomienda del día. Está haciendo un calorcito bien sabroso. Aquí está nublado. Y se ve que va a llover. Pero no ves de esos aguas que nada más se agarrotan. Un calorcito. Como ven. Estos lugares. De la gran ciudad. Y aquí vamos a salir A lo que es la carretera A México Pachuca Hacia el centro Es Calzada Vallejo Por lo cual, para el Tepec, Bogotá El trailero que está haciendo su maniobra al salir Y nos salimos con él Y aquí tenemos que ir a salir, hay ninjas verdes y todo eso Deberías urgentes Todo está listo, lleno de casas Está bien poblado Y si están todos estos cerdos de por acá, ya está el otro Y allá atrás están nosotros ¿Se los vieron? Aquí en la carretera a México Pachuca Pues sale pues Yo les dejo un saludo a todos ustedes Quedamos pendientes Para la otra Ahí el tráfico Que va de salida Está tremendo Ahí seguimos Bye 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 Gracias.